Hizo la caminata, el agradecimiento, porque insisto, no debió hacer nada, nada sencillo. El mejor técnico del año 2018, en segunda edición, se puso el overall, lo sacó campeón, es para José Guillermo del Solano. Para el Chevo del Solano, entonces, el primer premio de la noche, de hecho que va a contarlo, cuando viene la foto, por supuesto, Luis. ¿Cómo fue esa dimensión? ¿Cómo se dio la llegada del Chevo a Tukirio? Entonces vamos a contarles que el premio, ya lo saben ustedes, ¿verdad? Al mejor portero de este 2018. Bien, vamos a entregarle el premio a Juan Pretel, el portero de César Rayojo de Tukirio. ¿Vosotros? 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 Bueno, y además gozó con su goleador, que marcó 23 tantos, que es Yair Córdoba. Bien, vamos a llamar este trofeo a el goleador del certamen. Mejor jugador. Mejor jugador de la temporada 2018. Estuvo en la sub-20, estuvo en Buenal, se va a partir, evidentemente, mucho tiempo. Si ya dije todo eso, es Raciel García, ¿no? ¡Vamos, Raciel! ¡Buenvenido! ¡Buenvenido! Un aplauso entonces para el buen Raciel García, el goleador del año. La quiero ganar su vez. Y vamos a darle el premio a Paolo Méndez, jugador de Cienciano, jugador de revelación. Vamos a invitar a Timmy Reati, que le ganó el premio de Cienciano, que bien está, por todo. Esa estrecha es de 93. Ellos vienen representando a los mejores once del torneo de segunda 2018. Y el premio, el reconocimiento, lo tienen en este caso en sus manos. Entonces, a la cuña penalti, también Raúl Lozano, representantes de Vallejo. Y también del cuadro de Carlos Manucci de Trujillo. Entonces, el premio, vamos a reconocer entonces el siguiente premio al equipo más goleador del año 2018. Y en este caso, es el equipo de César Vallejo de Trujillo. ¡Vamos! Con todo, lo dieron todo, se organizaron, mejoraron, perseveraron y llegaron a primera división. El subcampeón de segunda división es Carlos Manucci de Trujillo. El momento estelar ha llegado. El campeón de la segunda división, temporada 2018, es César Vallejo de Trujillo. Vallejo, campeón de entonces. Para todo el mundo, Trujillo y sus dos representantes en el torneo de primera. Y seguramente que es el trabajo de Vallejo.